Bueno, en un capítulo anterior les había contado a ustedes cómo vi el nacimiento de la Federación Rusa y les contaba que la Federación Rusa nació a partir de la mafia. Pero no es el primer estado en el mundo que nace a partir de la mafia. Inglaterra nació a partir de los piratas. Isabel describió, era la reina de los piratas y el imperio británico se hizo cuando un pirata como Sir Francis Drake, uno de los piratas que asaltó Guayaquil, que andaba por aquí merodeando, logró tomarse el gran cacafuego, el famoso barco que tenía miles de lingotes de oro, los llevó a Inglaterra porque no sabía qué hacer con ese oro. La reina pagó la deuda que tenía, las deudas que tenía, y se convirtió en el personaje que liberó después a España de la Armada Invencible. Toda aquella armada española que atacó Inglaterra y fue destruida por un temporal más rematada al final por los piratas que había convocado el mismo Francis Drake para defender Inglaterra. Es decir, no es el primer país que emerge de gente que roba. Estados Unidos también emergió así. Si no recordemos quiénes eran los campboys o veamos esa película Pandillas de Nueva York, lo que era la mafia en los Estados Unidos, Estados Unidos también emergió de esa forma. Brasil emergió y nació de los bandeirantes, que eran unos bandidos que andaban atacando a lo que fueron las localizaciones, las comunidades jesuitas de la Amazonía, y cuando estos fueron sacados, en 1740, perdón, en 1640, 1740, correcto, pues los bandeirantes, los bandidos brasileños, se apropiaron de gran parte del territorio amazónico. En fin, los mismos conquistadores españoles todos sabíamos que fueron unos bandidos que llegaron acá. Quitaban el oro a los indios, abusaban de las mujeres, torturaban, mataban por el oro. Eran gente que, ¿qué se puede decir?, que eran los cosacos rusos. Los cosacos rusos eran unos bandidos que andaban por toda Asia haciendo de las suyas. Es decir, la historia de los pueblos emerge así. Entonces, lo que nos toca por entender es cómo se acabó la Unión Soviética. ¿Por qué se acabó la Unión Soviética? La Unión Soviética fue realmente uno de los momentos de la historia de la humanidad más interesantes. en 1917 surge la idea de hacer una sociedad en el mayor país de la Tierra, el más grande, en el que todos los seres humanos puedan ser iguales. Esto fue una locura. Esto era inconcebible. Que las mujeres sean iguales a los hombres. Que los blancos sean iguales a los negros. Que la gente de la ciudad sea igual a los campesinos. Que no haya ricos ni pobres. Oye, esto fue una locura. Esto fue una utopía. Se estructuró, se creó. Y en los primeros momentos fue algo fantástico. ¿Qué es lo que le llegó a deteriorar a este proceso? Primero, el liderazgo de Stalin. El problema de Stalin era que era un maniático del poder, un megalo, un hombre que se llama Megalomo. un ansioso del poder. Y no tenía ningún escrúpulo, perdía. Jamás tuvo escrúpulos y jamás. Entonces, de un individuo con nobles ideales como Trotsky o Lenin, emergió un hombre que traicionó todos los motivos y las razones de la Unión Soviética, de la lucha revolucionaria. Un hombre que quería por sobre todo el poder y la sumisión de millones de seres humanos. Y lo consiguió, aprovechándose de la guerra. La guerra le sirvió a él para conseguir que nadie, absolutamente nadie, fuera capaz de levantarse, de cuestionarlo o de oponerse. con el pretexto de la guerra, los que estaban en contra de él fueron eliminados, sea extranjeros o sean rusos. Y así fue como se consolidó el poder. Después, el deterioro se produce porque el partido comunista comienza a sospechar de todo el mundo. O sea, ser tabarchi, ser camarada, sería el nombre de las personas porque no existía ya el señor que se llama Gaspadin. Eso existió ya cuando se acabó la Unión Soviética. El tabarchi era un individuo que se suponía no estaba sobre ti, no estaba bajo ti. Al profesor se le llamaba tabarchi, al jefe se le llamaba tabarchi, al general se le llamaba tabarchi, al policía se le llamaba tabarchi. Todos eran tabarchi, todos eran amigos, todos eran camaradas, el camarada, todos eran iguales. Pero en el fondo no era así. Si tú estabas vinculado a la élite del partido comunista, entonces tú tenías privilegios. Si tú caías en simpatía, si tú te rendías a los pies como hombre o como mujer, y esto lo denuncia Boris Pasternak con su obra Doctor Chivar, como los aristócratas de Rusia mudan a ser los líderes del partido y se aprovechan de todo, de las mujeres, de la gente y de todo y se convierten en líderes del partido, los mismos aristócratas. Esto es lo que denuncia Boris Pasternak en su obra Doctor Chivar, o que fue motivo de una película y por la que recibió el premio Nobel de Literatura, pero él no lo aceptó, porque si aceptaba el premio Nobel lo mataban. Así que comenzó a generarse una sociedad en donde es verdad, los seres humanos sí, realmente podían ser iguales, por lo menos en el momento de nacer, por lo menos en el momento de estudiar, por lo menos en el momento de ser jóvenes, el momento que se comenzaba a discriminar a unos y a otros era en el momento que tenías que trabajar, en el momento que tenías que trabajar había trabajos para unos que eran de acuerdo a su posición, de acuerdo a sus conocimientos, a sus capacidades y el resto tenía que hacer trabajos obligatorios, si eras un médico pues tenías que ir a cortar caña o a sembrar papas, pues ibas a sembrar papas y terminabas sembrando papas, el título de médico no te servía para nada. Lo más duro, lo más difícil era la movilidad humana dentro del fósil, era un país enorme y este país enorme tenía una gran dificultad de movilidad, la gente se sentía amarrada, oprimida, no podía salir de un pueblo a otro pueblo porque para todo necesitaba un carnet que se llamaba propizca, esta propizca era otorgada a la persona que había recibido una invitación desde otro pueblo, desde otra ciudad e inclusive desde otro país, si tú querías salir de Rusia tenías que tener una invitación de alguien de afuera, si no, no podías salir de Rusia, si tú querías salir del pueblo en el que vivías, tenías que tener la invitación de alguien de otro pueblo, si no, no podías moverte, esto era terrible, sofocante, agotador, poco a poco el ejército que es el fundamento de Rusia, entendamos que Rusia es el país con la mayor cantidad de fronteras en el mundo y tenía que destinar 20 millones de seres humanos de su población solo para cuidar sus fronteras, y el ejército ruso que había sido muy amado y muy querido porque lo defendió en la primera y segunda guerra mundial se comenzó a hacer odiar porque eran los que tenían los privilegios, eran los que podían juzgarte, pero además detrás del ejército ruso había algo terrible, la KGB, vivías bajo sospecha, eras un individuo bajo sospecha, no eras un, un Tavaresi era un individuo bajo sospecha, vivir bajo sospecha era agotador, a esto se sumó el hecho de que perdieron la guerra de Afganistán, Afganistán es el país que ha derrotado a todos, desde Alejandro Magno hasta Estados Unidos en este momento, es la historia de los guerreros más increíbles y más temibles del planeta Tierra, pues venció a los rusos, los sacó, eso fue un gran derroche económico, pero a eso se sumó la caída del precio del petróleo y este desenfado, esta caída brutal del precio del petróleo hizo que la economía rusa se tambaleara porque ya comenzó a depender por sobre todo del petróleo, ya no dependía de su industria, nunca pudo exportar, nunca pudieron sus productos de automóviles, laboratorios, etcétera, etcétera, ser vendidos, solo sus armas, el resto no tenía mercado, no consiguieron ser competitivos en el mercado internacional, entonces se comenzó a crear un desfase, en ese momento Ronald Reagan acelera la carrera armamentista en un país débil económicamente, habla de un escudo, de una guerra de las galaxias y bueno, eso agota a Rusia que comienza a invertir en armas, las armas no producen comida, no producen nada y eso afecta aún más la economía hasta que se deteriora, cuando llega el segundo golpe ejercita lo que había sido exitoso en Chile, la guerra mediática, la guerra y la guerra de abastecimiento, comienza a desacreditarse a Rusia, se cae el muro de Merlín, se debilita la presión de Rusia en Europa del Este, se comienza a pintar a los rusos como los opresores de Europa del Este, luego de eso se comienza a dar cuenta de que había una falla en el abastecimiento, habían creado un sistema de abastecimiento muy malo, cada país construía una parte de las 15 repúblicas que eran la Unión Soviética y que existieron desde 1922 hasta 1991, construía una parte de cada aparato, si tenías un televisor nos construían la pantalla, otros construían el este, el otro construían las patitas, del otro la antena y cuando quería comenzaron a separarse, a disolverse, no podían construir un aparato, ni siquiera una plancha porque las partes estaban en todas partes, no había, habían querido crear un sistema en el que todo dependía de todos y eso fue fatal, no podían publicar ni siquiera repuestos de aviones, ni de sus máquinas, ni de sus cosas, esto fue fatal y así comenzó a disolverse la Unión Soviética, esta falta de abastecimiento afectó fundamentalmente a cosas tan sencillas como lo que ahora afecta a Venezuela, comenzó con la pasta dental, con las toallas sanitarias, con el algodón, con el papel higiénico, la gente se frotaba el papelito del periódico antes de ir a los baños, era terrible, creó una ola de voracidad, todo el mundo corría a comprar cuando aparecía un papel higiénico más de lo que necesitaba y pronto se desabastecía y eso produjo una inflación, un descontento popular, finalmente vino la separación, pero no se pudo parar ni con la disolución de la Unión Soviética este descontento por falta de abastecimiento, la guerra de abastecimiento que hizo Estados Unidos con Ronald Reagan fue exitosa, la misma guerra de abastecimiento que hicieron en Chile y que ahora hacen en Venezuela, el único país que ha logrado resistir exitosamente la guerra de desabastecimiento ha sido Cuba y lo ha hecho primero porque la Unión Soviética le apoyó y en segundo lugar porque Venezuela con Chávez le salvó pero las guerras de desabastecimiento y de desinformación han sido las guerras efectivas más importantes y es esta guerra de desabastecimiento la que produce el fin de la Unión Soviética pero además el desconcierto que crea el saber que no podían competir con los norteamericanos en casi nada las panchas que hacían eran horribles enormes feas las elecciones eran todavía de tubo no tenían ni idea de los transistores las computadoras eran enormes pesadas ellos las habían inventado pero había inventado el computador industrial cuando llegó la computadora personal fue el fin cuando comenzó a aparecer el internet eso fue ya el san se acabó como se puede decir era un retardo tecnológico importantísimo este fue la razón la forma como se terminó la Unión Soviética se terminó mediante una guerra de abastecimiento y una guerra de información que terminó desmoralizando y dividiendo y dividiendo a la Unión Soviética separando a Europa de los países de Europa del Este que se iban independizando y creando la figura de el malo de la película que era el ruso y los rusos asimismo se sintieron degradados destruidos moralmente y se pensaban como seres inferiores de Europa muchas gracias gracias